Nuestra siguiente invitada sabe muy bien lo que es la presión mediática. Ha ocupado portadas en infinidad de ocasiones, unas veces por propio deseo y otras de manera involuntaria. Está con nosotros Sara Montiel. Hola, 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 hola Sara. ¿Qué tal? Bueno, un poquito me va al centro. Sara creía que te los traerían estos dos mozos. Ahora tienes al público entregadísimo. Y es que pocas veces pasan por aquí estrellas de Hollywood. Hablaremos de tu paso en Hollywood. No soy estrella de España. Estrella de España, sobre todo. Pero hablaremos de ese paso por Hollywood, que fue muy importante en la época y en tu carrera. Pero hemos estado hablando gran parte del programa de ese acoso de la prensa a algunos personajes famosos. Yo no sé si alguna vez te has sentido... A mí me encanta. ¿Sí? A mí me encanta. Incluso cuando ha salido en los papeles de forma, eso, como decía, involuntaria... Pero además, uno es famoso, la gente que es famosa, pero es famosa por su trabajo. Yo soy famosa por mi trabajo, porque llevo trabajando ya 50 años. Desde el último cuplé he sido y soy muy famosa en el mundo entero. Por lo tanto, cuando voy por la calle, la gente me saluda muy cariñosa. Y si hay un paparazzi o hay unos, como decís vosotros, una alcachofa, pues nada, estoy a disposición de ellos. Porque me parece muy bien. Pero no es cierto que ciertas informaciones sobre tu persona, sobre tu vida personal, han perjudicado también. Pero bueno, dicen tantas cosas, hija mía, dicen tantas cosas malas, buenas y maravillosas. Por ejemplo, hoy me estaba peinando la peluquera vuestra de aquí. Estupendas todas. Porque me estaba, me ha quitado los rulos y dice, uy, qué pelo más bonito tiene. Digo, es peluca. Y dice, peluca, pero si es pelo. Digo, eso dicen, que es peluca. Ah, está bien. ¿Comprendes? ¿Qué es lo de menos? O sea, que es... Que dicen cosas que no son ciertas, pero uno se lo tiene que tomar con filosofía. Pero yo me lo tomo, me lo tomo, imagínate. Mira, esa fotografía tenía yo ahí 14 años. 14 años, cara. Sí, en el retiro, sí. Bueno, hablábamos de estas cosas. Bueno, de Andrés Pajares, que creo que lo conoces personalmente. Sí. No sé qué opinión tienes al respecto. Yo lo contraté en el año 69, cuando hice el espectáculo Sara Montiel en persona, en el Teatro de la Zarzuela. Y estuvo maravilloso, bueno, bueno, era buenísimo. Él empezaba, entonces, empezaba a trabajar ya con un hombre bastante grande, pero no era el Pajares que fue después. Pero la gente lo pasábamos bomba con él. Me acuerdo que en su número que hacía, me imitaba. Salía vestido de Sara Montiel, todo lleno de joyas, de brillantes y todo, y la gente... Yo me partía entre cajas, me partía de risa. Yo soy amiga de él. Soy y sigo siendo amiga de él. Yo siento mucho lo que le está pasando. Pero creo que es razón que le esté pasando lo que le está pasando. ¿Por qué? Porque ya tuvo un ataque al corazón en medio de todo aquel follón que tuvo con las mujeres en televisión. Fueron en contra de él y él ha tenido mucha gente negativa a su lado. Yo creo que él se pondrá bien porque, si Dios quiere, se pondrá bien porque es una persona muy buena gente. Es un padre, ha sido un padre maravilloso. Es un padre maravilloso porque yo le conozco desde el año 69. Y es una persona, es un amigo de verdad. Y yo siento mucho en cómo se encuentra físicamente porque está enfermo. Él lo que ha hecho no es que lo ha hecho porque sea un loco, no. Lo ha hecho seguramente porque se le ha ido la cabeza, tiene algo psíquicamente no está bien porque él no es así. Él es maravilloso. Él es una persona muy buena. Todo lo que han dicho algunas de sus ex e incluso sus hijos, ¿piensas que todos son infamios? Me parece horroroso que los hijos hablen mal de los padres. Los padres tenían que ser malísimos y los hijos hablar muy bien de los padres. Y como decía Paloma, ¿no crees que le ha perjudicado todo esto, no? Que se haya hablado tan mal. Imagínate para un padre y para una madre que te encuentres dos hijos hablando mal de ti. Hijos que los has tenido, que son tus hijos y que hablen de esa manera, vamos, ni que fuese un criminal. Porque no es un criminal. Le quiso morder a uno porque ya estaba negro y fue a por él. Pero no fue un criminal, no es un criminal. Por lo tanto, los hijos no pueden hablar de su padre de esa manera. ¿Le mandas un mensajito desde aquí? Yo le mando muchos besos y que se reponga enseguida. Hablábamos de eso, del derecho a la intimidad, del derecho a la vida privada. Yo creo que tú eres pionera porque llegaste a denunciar a la prensa en 1988 por unas fotos que te hicieron en toples. Y ganaste. No. Lo que pasó fue que en mi barco, en Palma de Mallorca, en mi barco, a 300 metros o 500 metros de distancia, con un teleobjetivo, yo siempre he estado con las domingas fuera. Y sigo con las domingas fuera. O sea, no me he arreglado. A los 80 años, a los 40 y a los 30, siempre con las tetas al aire. Entonces, yo estaba en mi barco, tomando el sol, tomando el sol, no, las llevo tapadas. Cosas raras, cosas muy raras. Bueno, me he hecho unos vestidos ahora... Casi transparentes esto, ¿no? Bueno, me he hecho unos vestidos ahora que yo no sé lo que va a pasar, porque me he hecho tan escotada, tan escotada, tan escotada, que en cuanto me mueva, sí, porque empiezo ahora a dar unos recitales por toda España y en Europa, el resto de Europa... Y te he hecho vestuario nuevo. Sí, a Lituania y a Secorlovaquia y luego vuelvo aquí a España y voy a San Sebastián. ¡Madre mía! Me empiezo a trabajar otra vez a cantar. Y me he hecho un vestuario que hago así un poco y hacen ¡coc! Y se salen. Se salen. Como Sabrina, ¿eh? Aquella noche vieja que se le salió un pecho sin querer o queriendo. Sin querer, pero a mí se me salen queriendo y sin querer también. Bueno, en aquel barco, tú queriendo, estabas en tople... Entonces me hicieron unas fotografías que era un monstruo, a 500 metros, con un teleobjetivo, de esos de la guerra, de los teleobjetivos que le tratan a ver por dónde viene el avión. Pues me retrataron que no era yo, yo era un trozo de carne así arreglada, la cara, un ojo aquí, unas cejas aquí, el pelo por aquí, una teta aquí, la otra allá. Bueno, una cosa o no. Con lo divina que soy yo voy a salir así. Y me la publicaron en 10 minutos, lo puedo decir. En 10 minutos me la publicaron. Entonces, la directora de 10 minutos de entonces era muy fea. Muy fea, muy fea. Pero simpática. Y entonces la llamo y le digo, oye, me has publicado, hija mía, unas fotografías que Dios te dé las gracias. Digo, qué barbaridad. Digo, bueno, lo mío tiene arreglo, lo tuyo no tiene arreglo. Y así quedó la cosa. ¿Rectificaron con otra foto? O sea, muy fea, muy fea. Y decía, dijo, mira, es como el borracho, que se encuentra, que se encuentra, pasa una tía muy fea y le dice, borracho, borracho. Y dices, sí, sí, pero a mí se me pasa mañana. Pues igual. Comprendes, o sea, que nada. O sea, que todo quedó bien, ¿no? No pusieron otra foto en la que estabas más favorecida. Nada, nada, nada. Ya, nada, nada. Pero la denuncia fue esa, llamarla fea. Hombre. Claro, ¿cómo me voy a denunciar para eso? Bueno, Sara, tú eres sin duda una de las personalidades más populares de nuestro país. Has triunfado, como decíamos, hasta en los Estados Unidos. Nos tienes que contar un montón de cosas. ¿Qué hacías, por ejemplo, con Bart Lancaster y Gary Cooper? Pues trabajar. Durante los descansos del rodaje de Veracruz. ¿Qué más, ¿no? No, recordemos, recordemos que en 1954 debutas en América con esta película. Mira. Vaya. Ese encanto sureño los atrae como la miera a las moscas, ¿eh, Ben? Condujo el carro como uno de nuestros mejores hombres. Monta, bala. Solo quería llegar hasta Veracruz. ¿Tan solo para llegar a Veracruz? Oh, bueno. Gracias, señor. ¡Adelante! Es estupendo, ¿eh, Ben? Ahora los dos tenemos chicas. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Mi madre siempre dice que es la más guapa de todas las actrices del mundo mundial. Bueno, pasable. Pero sobre todo porque ella se parece un poco a ti, mira. Pasable. Bueno, Sara, acabamos de ver tu debut en Hollywood, junto a dos galanes como Gary Cooper, Bart Lancaster. ¿Con quién, si con alguno surgió así una chispa especial? No, yo surgía, yo les hacía surgir a todos muchas chispas. Porque yo era guapísima, hija mía. Y muy joven y muy guapa y deseada por todo el mundo. Pero fueron muy amables conmigo. Yo trabajaba, yo era la partener de Gary Cooper y Bart Lancaster tenía la partener, la francesa, la que hacía de condesa. Entonces, yo con Gary Cooper, pues muy bien. Pero es que se enamora de ti, ¿no? Es que se enamoraban todos, hija. Pero Gary Cooper especialmente. Todos, todos. Ahora lo digo porque como ya ni soy guapa ni soy joven, entonces te digo que cuando era joven... Guapa sí, joven... No, bueno, bueno. Claro, es que los años pasan. Perdón, perdón, perdón. Es verdad, soy una cachonda. ¿Qué titular pondría la prensa a esa relación con Gary Cooper? ¿Soy una cachonda o otro titular? Es que me acaban de decir aquí. Dicen, ¿qué cachonda? Digo, sí, soy una cachonda. ¿Qué titular pondría entonces? Un actor buenísimo, como lo sabéis todas, todos. Entonces yo, pues trabajar con un actor tan importante, era mi primera película en Hollywood y yo no sabía...